Hoy quisiera hacer un reconocimiento uno más a Iberdrola por la creación de los premios Iberdrola supera porque ya además ha formado al jurado ya conocemos el jurado en donde están 13 de los grandes deportistas de este país Conchita Martínez Amanda Vicente del Bosque, Sandra, Carolina Marín, Silvia, Javi Fernández, Teresa Perales, figuras no solo en España sino figuras queridas y reconocidas en todo el mundo. Este programa está dirigido para premiar a personas o organizaciones que favorezcan el empoderamiento de las mujeres en el mundo del deporte y mi felicitación además es con mucha satisfacción porque gracias a la ayuda de Iberdrola en el Comité Olímpico Español hemos organizado un curso en esta misma dirección, con este mismo sentido y 16 deportistas, personas de federación, trabajadoras de federaciones, todas con una gran preparación han realizado ese curso para poder seguir caminando y avanzando en la inclusión de la mujer en los puestos directivos del deporte español. Si grandes son sus éxitos, si grande es el reconocimiento que tiene la sociedad, en esa segunda etapa después de la competición podrán aportar todo lo que saben y vale al desarrollo del deporte español. Su presencia es necesaria, sus conocimientos son imprescindibles y estoy seguro de que gracias a estas iniciativas en las que Iberdrola tiene un papel fundamental, la mujer representará dentro del deporte español un papel fundamental en los próximos años. Enhorabuena a todos y sobre todo gracias a Iberdrola. Iberdrola 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 Iberdrola